El pasado 26 de noviembre de 2016 tuvo lugar en la Plaza de los Libertadores de Villavicencio el Quinto Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas. El evento fue realizado como un homenaje póstumo en memoria del padre Jorge Chagner, gran maestro de música y precursor de las bandas sinfónicas en el departamento del Meta. El encuentro realizado por la Gobernación del Meta a través del Instituto de Cultura del Meta en asocio con la Corporación Batuta Meta contó con la activa participación de 20 bandas sinfónicas tanto de instituciones en Villavicencio como otras que vinieron representando diferentes municipios del departamento. A continuación se presenta un resumen de la actuación de las diferentes bandas en el escenario del Quinto Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas. Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas 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 ¡Gracias! 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 Estar aquí en este momento realizando este encuentro departamental de bandas sinfónicas, no puede uno dejar de recordar a ese ser humano que Alemania en su momento nos regalara a nosotros los colombianos. No solamente a los metenses ni a la región de la región, sino a los colombianos. Me refiero al sacerdote salesiano padre José Xander, del cual fuimos alumnos, no en música, porque no quisimos, pero sí como orientador religioso de la institución educativa La Holanda. Un colegio que recibió al padre Jorge allá en el año 1983. Y este hombre lo primero que hizo fue convocar a los jóvenes de esta institución educativa con la idea de conformar y crear una gran banda sinfónica. Y de verdad que lo logró, no solamente una banda sinfónica, sino logró crear un gran semillero de músicos en el departamento del Meta, que hoy estamos viendo los resultados. Aplausos Recuerdo más o menos unos dos, tres meses antes de que nuestro sacerdote Insigne partiera hacia la mención de nuestro señor, le hicimos un homenaje con la corporación Batuta Meta en el aniversario de la corporación. Y la orquesta sinfónica Batuta Meta tocó esa noche el homenaje al ilustre reverendo Jorge Xander. Y hubo un detalle muy bonito, que estuvieron varios de los exalumnos de él. Ese legado tan grande que le dio el padre Xander al departamento del Meta es incomparable. Es un legado igual al que hizo en el departamento del Meta Marilín Monroy y Camilo Bustamante con la fundación de la corporación Batuta Meta porque se sembraron las semillas. Y todos estos niños que nosotros vemos hoy y que han despilado por acá en este escenario es el resultado de todo eso. Entonces, cuando digo que el padre Jorge Xander fue un hombre tan valioso, tan importante, que centró toda la semilla de la cultura bandística en el departamento, es porque la mayoría de los directores de las bandas en este departamento del Meta son exalumnos de Don Bosco, exalumnos del padre Xander. Gracias. Gracias.